La hamaca más grande de El Salvador con una medida de 100 metros de largo adornaba la entrada principal del municipio de San Sebastián, en el noveno festival de la hamaca en el cual participaron emprendedores de la zona. Después de la pandemia, de haber tenido una pausa, estamos reactivándonos económicamente, dándole dinamismo a lo que es el patrimonio de San Sebastián, acogiendo también a los otros emprendedores de los otros municipios. Tenemos una buena gama que ofrecerle al turista. Habían hamacas de diferentes tamaños, colores y diseños. Nosotros elaboramos un poco de hamacas, manteles, colchas, cubrecamas, centros de mesa individuales, mantel para colar, mantel para tortillero y esto va dependiendo del tipo de precio, va a depender de la calidad. Los artesanos hicieron demostraciones de cómo se realiza este producto identitario de San Sebastián, algo que a los turistas dijeron que les pareció interesante. Pues todo está muy bonito, la artesanía especialmente, ver cómo hacen las hamacas, los tapetes, eso es algo sensacional. También hubieron más emprendedores que aprovecharon la oportunidad para ofrecer diferentes productos, como artesanías en barro, madera, piedra, floreros hechos de llantas. Los asistentes degustaron de una variada gastronomía y algunos pusieron de manifiesto sus dotes artísticos bailando con las interpretaciones musicales de diferentes grupos. Para Canal 31 San Vicente informó Juan Martínez. ¡Gracias!